estamos en un nuevo capítulo de comunica mejor vende más hoy día de nuevo por el lado del inversionista no por el lado del emprendedor y por el lado de una figura que se llama venture capital no se llama venture capital caballero el caballero se llama muy contra él se va a presentar pero le vamos a preguntar un poquito qué es lo que un venture capital le gustaría ver de ti se están levantando capital se están buscando esa inversión que necesitas estimadísimo gracias por aceptar la invitación primero preséntese bueno gracias pia por la invitación acá en este lugar bueno mi nombre es conred fernández hoy día estoy en chile ventures somos un fondo de venture capital que invierte en startups de tecnología más que nada software que busquen modelos de ingresos recurrentes como son suscripciones licencias que pueden ser sas b2b para un que contrata una empresa una suscripción como zapping como un servicio como finto al que también te cobra mensualmente etcétera ese tipo de compañías invertimos que ya normalmente tienen algo de ventas y ya están pudiendo desarrollar su modelo de negocio comercial para los que no saben qué es lo que es un venture capital hablamos de inversionista ángel hablamos de crowdfunding hablamos de en todo este espacio donde yo puedo sacar plata para hacer escalar mi negocio qué es un venture capital un venture capital es un tipo de inversionista ya así como todos los que tú mencionaste espero que normalmente está invirtiendo plata de otros ya terceros que pueden ser millonarios gente con algo de plata familia office ya en eeuu en mercados más desarrollados esos son fondos de fundaciones endowments de no sé de stanford de una universidad etcétera ya y que los invierten en compañías que esperan que crezcan muy rápido ya y se transformen de una empresa pequeñita a una empresa muy grande ya llamados unicornios o no necesariamente unicornios pero siempre sean muy grandes que vendan decenas cientos de millones de dólares en lapsos cortos de tiempo en menos de 10 años ya a ver por más claro si yo tengo en este momento en mi bolsillo 100 palos hoy clínico 100 palos en mi bolsillo ponde vamos miami 100 palos yo puedo llegar a chileventures decir chileventures yo creo que tú me invertas si ese sí lo sentí medio no no por supuesto por supuesto bueno una de las cosas de cómo funciona el fondo es que no son fondos que están abiertos siempre no son fondos que normalmente en el caso nuestro nosotros abrimos un fondo o fuimos a levantar un fondo bueno no yo específicamente los socios ya porque yo no estaba en ese momento pero el año 2019 fueron a una etapa como de levantamiento capital igual que una startup o sea ustedes tienen que pichar igualito pero a estos inversionistas para pichar con un invertir en un powerpoint porque eso sí que es una inversión en nada es en aire es en el la reputación obviamente que tengan los los socios en ese momento y levantar plata para después bueno en seis meses en un año cerrar ese 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 fondo es decir ya levantamos un millón dos millones diez millones lo que sea se cierra y entonces se empieza a invertir la plata entonces en ese tiempo que tú estás invirtiendo la plata que puede ser tres cuatro años por decir algo no normalmente no recibes nuevos inversionistas puede haber algún caso pero normalmente no porque tú estás dedicado a invertir y después cuando realizaste un buen tiempo de inversiones en las compañías del portafolio que estás armando ahí entonces nuevamente vas a buscar quizás nuevos inversionistas pero para un nuevo fondo ok y el fondo anterior que ya invertiste lo empiezas a a dejar que madure así como que plantaste los arbolitos dejai que las manzanitas crezcan algunas se mueren otras crecen mucho te crecen poquito y después en los últimos tres cuatro años el fondo empezai a cosechar ya empezar estas empresas empiezan a vender ya empiezan a salir como se llama hacen otras rondas donde tú sales entonces ahí abres de nuevo tu periodo de levantamiento de capital para tu nuevo fondo ok eso es entonces bueno si tú conoces te conozco o pía tenis cien palos bueno espérame pía a fin de año voy a abrir el fondo y ahí como se llama te acepto firmar este acuerdo de que de que vaya a meter la plata porque porque los como se llama estos aportantes como sería en tu caso tú de nuestro fondo o el peace limited partner se llaman es el término estándar uno les va pidiendo la plata a medida que vas invirtiendo ya no te pido los 100 palos el día uno te digo ya el día el mes uno te voy a pedir 20 palos ya en un año te voy a pedir 50 palos más y después otro año después te voy a pedir 50 más porque yo voy invirtiendo la plata a poco que no voy a agarrar tu plata y dejarla en 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 el aire o en depósito a plazo si en verdad tú puedes hacer otras cosas con la plata por mientras no ok pero si firmas un acuerdo de que me vaya a tener que pasar la plata perfecto así funciona más o menos maravilloso sí cómo llega un startup a chileventures generalmente generalmente como ustedes eligen a quién o sea a ver primero cómo llegan no cómo llegan la verdad que bueno en en nuestro caso yo particularmente el 80 90% de mi tiempo es buscar compañías obviamente también analizar las que llegan nos tocan la puerta pero yo te diría que más del 80% del deal flow de las oportunidades que nos llegan de startups es porque nosotros las fuimos a buscar y yo estoy mira todo el día acá ahí me vi a cómo se llama el que salió a la ceba de wilson que hablé hace dos años con él y me lo vuelvo a encontrar acá bueno así estoy buscando internet hablando con gente otros fondos entonces una gestión más ángulo de ir a buscar ya de ir a cazar o sea alto almuerzo harto cafecito no hay plata no hay tanta plata para eso o sea si me invitan a almorzar el startup es genial pero cuidado porque se puede malinterpretar la cosa así que no normalmente si es que en vivo ni si ya me va a juntar que venden a la oficina hay un vasito de agua le invitamos un café una cosa muy que es una preta muy light ya que bueno ahí podemos hablar de eso porque para que entiendan también que sí es un negocio bien justito ok en cierta en ciertos niveles pero bueno como llegan la verdad es que porque nosotros fuimos a buscar yo los contacto yo estoy contactando no sé cinco diez quince startups a la semana en serio que conozco que veo que encontré una página vi una noticia otro fondo me contó etcétera ya como tú vi que las seleccionaron a startup chile vi que la entraron a platanus ventures ya entraron a 500 startups etcétera a text stars no sé dónde sea hay más gente como tú en chileventures o tú eres el que va el cazador de yo yo en realidad soy el que está responsable de eso ok o sea el que está responsable del deal flow de la cantidad de la calidad soy yo el es la persona obviamente que los que los socios los partners los gps los general partners que son los partners que también invirtieron plata en el fondo normalmente una proporción menor pero que son activos son los que deciden en qué se invierte finalmente conjunto a veces con un comité de inversiones pero son los que están administrando el fondo son los que ya esto también obviamente les llega a deal flow porque igual tienen contacto con otro fondo o sea ellos también tienen su red de contacto tienen las relaciones con los otros founders que tienen los otros founders del portafolio también te mandan oye imagínate una compañía que invertiste dice oye verte en este chuta es muy buen intro o sea hay que como se llama explorarlo también llega por ahí pero si no fuera por mí o sea ellos tendrían que dedicar la mitad de su tiempo a estar buscando y bueno nada es tiempo no o sea en qué te fijáis ya ok nosotros tenemos una tesis no ya la mencioné que bueno software recurrente esas ya si una compañía de software que yo veo recurrente bueno lo primero más o menos más o menos en qué etapa está porque nosotros invertimos en cierta etapa si una cosa que ya vende 10 millones de dólares se pasó y si no vende nada difícil que invertamos y si vende 5 si vende 5 mil dólares 5 millones de pesos al mes bueno hay que conocerla ok una reunión de media hora una hora dependiendo cuánto como la veo yo como uno ve oye el de que está bonito no algo que te pueda ayudar está presentado o sea una cosa de bueno copy paste de un buen diseño de cualquier otro pitch no hay que inventar nada y si no gpt te ayudan todo y dalí qué sé yo no hay que inventar mucho y si ese pitch o ese deck en verdad ese deck no que es una presentación de powerpoint te explica más o menos bien qué están haciendo por qué cuál es ese mercado un mercado grande en general te llegan buenos deck o en general la mitad son buenos deck quizás en muchos casos buenos deck que son cosas que no vas a invertir porque de nuevo quizás están en otra etapa quizás es biotech yo no invierto nada en biotech no tengo idea o es o es un producto de comida tampoco o es hardware no chuta quizás muy bueno pero no invierto ahí pero hay error del emprendedor obvio o sea porque si yo me meto en la página de chilever y tú no lees tiene que decir la tesis dice o no mira yo estoy en el caso nuestro es bien es bien o sea es que de verdad que es bien sencillo creo porque lo dice así lo dice empresas de software con ingreso modelo ingreso recurrente no dice nada más yo creo que esas son las tres líneas que hay en la página no y el otro es el portafolio y nuestro nombre y el correo o manda tu deck si no hay nada más que decir y te llegan y te llegan y sale más o menos como nuestro proceso de evaluación como pasos ya y ahí te llega cualquier cosa hay de todo es que bueno hay también muchos como a veces organizaciones que o listas de mails o sea hay gente que manda el deck a todo el mundo lo manda un spam a 5000 fondos entonces te llegan todos los días me llega alguna compañía no sé de la india o de pakistán o de turquía que chuta lo veo así como nunca voy a invertir en esta empresa o sea imagínate ya la la barrera un poco idiomática aunque yo hablo inglés perfecto me puedo comunicar pero turquía no es chile posible y conrad y mail masivo chilensis te llegan no tanto la verdad yo creo que porque es una práctica esa práctica es una práctica más usada en espacios más desarrollados donde igual bueno hacen una gestión masiva igual hacen una gestión después como más tú a tú pero pero el chileno no el chileno en general no llega a tocarte la puerta o sea nosotros hemos ido a buscar la puerta vi que el 80% lo buscas tú y el 20 llega llega y el 20 cómo llega el 20 llega con un correo a contacto arroba chileventures que te dicen oli claro dice hola y hay de todo yo diría que la mayoría llega con un correo más o menos acotado unas cuatro o cinco líneas no te termina de decir mucho ni en qué etapa está como de qué tamaño esta oportunidad no sé porque el tamaño de la oportunidad es algo súper importante porque como nosotros necesitamos que las compañías crezcan rápido en poco tiempo ya el mercado de verdad tiene que ser muy grande ya entonces si yo estoy haciendo no sé pues bueno estoy vendiendo estas tazas y digo oye estoy viendo estas tazas pero que son hechas en 3d y pero suelen hacer tazas de cómo se llama star wars chuta el mercado de la compra de tazas de star wars quizás es al año de un millón de dólares cinco millones un mercado súper chico que quizás tú puedes hacer un tremendo negocio para ti como fundador como founder como pero para un fondo no porque yo tengo que invertir en una cosa que quizás hoy día vendas 10 millones de pesos pero que en cinco años vendas y 500 millones de pesos al mes entonces para llegar a eso te vas a tener que comer el mercado tres veces en cinco años entonces imposible o sea pretender que tú en 5 o 7 años te vas a comer el 10% de un mercado muy grande es algo un poco ilusorio no entonces bueno que te gustaría ver en un correo dime el correo el correo ideal que me llega es el que tiene hola 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 conrad les escribo porque estoy desarrollando una una compañía que tiene un tal producto para resolver tal problema en cuatro palabras que yo lo pueda entender porque porque lo que lo puede entender tu abuela porque no o sea porque yo no tengo somos agnósticos yo no tengo por qué entender no sé la vertical de salud tú tengo un software para oncología no tengo idea de ese mercado entonces o del problema que viven esas personas no claro entonces pero de nuevo entendiendo con quién estoy hablando entonces si yo le estoy escribiendo a chileventures tengo que conectar con ese correo con la tesis que dice chileventures entonces y con las métricas que más o menos deberían interesarme entonces si esto es SaaS una suscripción bueno y te voy a hablar de MRR si esto es un marketplace y yo estoy hablando con un fondo que invierte en marketplace porque vi el portafolio de las cosas que invirtió y sé que invierte en marketplace porque lo ha hecho entonces tengo que hablar de de GMB o de cuánto se ha trazado como se llama de crecimiento orgánico no tengo idea de las métricas que que hablan de un buena eficiencia o crecimiento de ese negocio ya entonces y eso la verdad no es tan complejo lo que pasa que toma tiempo obviamente o sea hay que escribir cada correo entonces no se puede hacer una cosa quizás todavía tan automatizada aunque quizás sí a a a mediano plazo pero por ahora yo diría que vale mucho que tú dices mira este tipo me contactó más o menos con las cosas entonces es un tipo que está pensando lo que está haciendo cada paso lo está pensando entonces no es una cosa así como sin pensar entonces como entonces si me escriben a mí cómo lo escribirá al cliente cuando quiere vender ¿cachai? o sea si a mí me escribe mal que soy no sé hay 10 potenciales clientes para vender acciones de su compañía imagínate él va a un mercado donde hay 50.000 clientes en volumen tampoco lo va a hacer tan bien yo creo o peor todavía alerta obviamente que son prejuicios pero los prejuicios te permiten priorizar es decir por supuesto me junto con este gallo media hora vale la pena vale la pena yo meter el tiempo vale la pena que él meta el tiempo porque quizás no estamos alineados y es como oye ¿sabes qué? me encanta lo que ve tu deck caché que no la tapa hablemos en 6 meses más o hablemos cuando lleguís a tal lugar y ahí me encantaría volver a a profundizar ¿cachai? ya eso es lo que uno hace también maravilloso entonces eso es cuando te contactan ahora cuando tú contactas ¿cómo es la historia? olía súper automatizado jepealizado ¿ya? no o sea más o menos la verdad es que yo creo el 90% de los leads que yo voy a buscar los busco por Linkedin porque en esta industria todos están en Linkedin mira ahí está todo o sea no y ahí tú puedes ver quién es esta persona bueno entonces uno encuentra cualquier cosa una página de Linkedin una página web de alguna manera en la gran mayoría de los casos 99% de los casos llegáis a una a una página web y ¿cómo se llama? a una página en Linkedin de la compañía y encontrar a los fundadores o el CEO o el que se yo y ahí es contactar mensaje que ponía en contactar y ya ¿y qué mensaje le pones? ¿qué le escribes? tengo un mensaje son tres líneas dice soy un VC invierto en tal cosa me parece interesante tu compañía aquí está mi correo mándame un deck ese es el ok sí y ahí yo diría que bueno ahora que es Navidad Año Nuevo esta semana quizás menos menos conversión porque obviamente la gente está de vacaciones pero normalmente yo diría que el 80% de esas personas me responden de más ¿cachai? diciéndome oye no por tal razón ah perfecto calificado para más tarde para tres meses para un año o sí y ahí bueno empieza también ese screening de alguna manera como ver si estamos como en etapa o con match para tener una llamada ¿ya? si yo veo algo interesante algo algo choro que se chora pinta bien independientemente de la etapa o un founder un equipo cototo oye este gallo ya tuvo dos empresas en el espacio ya vendió una empresa software no sé emprendedor en devor no tengo idea chuta esto bueno hay que conocerlo igual ahora ¿cachai? para generar esa relación para bueno también estar de primero en la cola porque si esto prende si es algo bacán se van a querer meter otros fondos entonces hay que a veces hay que pelearse los deals ricos pasa que uno tiene que pelear también por entrar que bueno esa es la realidad eso uno no lo ve por el lado del emprendedor no claro porque es algo que no está no sale en el diario financiero te encantó la startup de Pia te mandé el deck te mandé un correo maravilloso te mandé el deck te gusta nos juntamos ¿qué sigue? la guata afecta o no? o sea sí ahí normalmente bueno yo tengo una nota prehecha donde tengo ya todas las preguntas y voy tomando notas en la llamada eso ayuda mucho tener esa primera llamada por una llamada a distancia porque a mí me permite tomar nota porque si no imagínate estoy contigo aquí estoy escribiendo y sí ok ok horrible si me voy a juntar envíos porque tú voy a estar ahí y puedo conocer ver otras cosas tuyas ¿no? como se llama lo no verbal ¿no? por supuesto entonces yo creo que lo otro es más porque es una reunión un poquito más transaccional si se quiere como entender de verdad si estamos en fit ¿ya? datos más duros de tracción de bueno el producto el mercado etc normalmente es como voy a darme el pitch de 5 minutos 10 minutos no sé te voy preguntando después conversábamos media hora una hora etc ¿ya? y normalmente después de eso bueno después de esa reunión yo bueno me siento a leer lo que escribí y hago una evaluación y digo oye me tinca hablar de esto a la semana siguiente o en la próxima reunión de equipo con el equipo o no ok y eso en base bueno a la etapa la atracción me gustó el equipo no me gustó el equipo y eso es un balance obviamente nunca hay un obvio a veces sí pero la mayoría de los casos es mira veo estas cosas que me gustaron estas otras cosas que no y eso se discute y ahí se ya ok vale la pena que chuta que ahora un socio ya o otra persona de más arriba en el fondo le dedique también una hora de conversación a la compañía ok entonces yo también me estoy jugando mi mi cuello claro de oye por supuesto me está trayendo cosas interesantes entretenidos ché o si no no sigue claro entonces chuta tengo que yo también tengo que hacer una evaluación no pasar cualquier cosa ¿no? es como el el que trae leads de venta y el otro el vendedor ¿caché? entonces yo no puedo traerle pura basura porque después el otro mes yo voy a decir oye tirando pura basura tengo que traer a alguien que traiga cosas más interesantes o sea no irís mal a la onda porque sí tenés que cuidar tu espeso tú tenés que cuidar la tesis por supuesto es como que usted está vendiendo cualquier producto usted está vendiendo tu servicio y llega un emprendedor y dice oye quiero que me ayudéis a ver el balance del año pasado no po es decir que no po pero porque tú ya tenías un foco no vas a perder el tiempo ¿verdad? hay otros que bueno lo hacen ¿no? pero eso te saca el foco bueno no sé entonces normalmente hay muchas veces porque no hay tesis ¿cachai? y lo importante ahí para el founder es entender bueno ¿qué parte ves tú que no conecta? o sea ¿qué cosas ves que pueden hacer que avancemos ahora ¿qué cosas no? ¿cachai? para que el emprendedor de su lado entienda oye es no avanzamos por tracción no avanzamos porque el mercado es chico no avanzamos por el equipo te preguntan que es una pregunta durísima ¿no? porque decir no me gusta el equipo y en muchos casos es oye el equipo no me tenga nada y no es algo que es muy difícil de decirlo porque es súper prejuicioso puede serlo eri terrible venca entonces pero a veces uno dice chuta estos gallos no veo nada de experiencia como que fome o sin energía una lata o sea imagínate eso con mi pregunta de la guata si a mí me puedo estar invertido imagínate un fondo rico más adelante no los van a escuchar ¿cachai? o sea hay que tener un sex appeal no por algunos no por nada algunos levantan plata a veces con humo con humo chuta con el puro energía y bueno algunos la hacen igual y después construyen la compañía otros no pero bueno todo es válido ¿cachai? todo vale pero uno obviamente que invierte en compañías donde ve un drive ¿no? no son solamente los números no porque en esta etapa todavía hay la verdad es nosotros invertimos cuando las empresas venden 25 50 millones de pesos al mes es muy poco o sea es una pyme obviamente pero eso no dice todavía no es nada o sea es muy poco o sea no se puede hacer un modelo ¿cómo se llama? un modelo de crecimiento con eso todavía es muy poco ¿ya? entonces nosotros lo podemos hacer en cierta medida para el tipo de compañías que invertimos ¿ya? pero no lo podría hacer para vender hardware o vender servicios o vender ¿cómo se llama? crecer un marketplace etcétera lo puedo hacer por una cosa recurrente que software funciona ¿ya? te va a decir más o menos dónde va a estar esta compañía ¿no? con la eficiencia que tiene hoy pero todo así no te dice cómo va a estar el flujo de caja porque depende de tu ejecución y de tu gestión ¿ah? una proyección a 5 años no o sea olvide si llega un gallo y vende 10 palos o no vende nada y me habla y me dice ¿estás loco? ¿cachai? o sea no cacha nada yo no soy Deloitte ni ni EY ¿no? o sea yo invierto en lo que has lo que has validado hasta hoy ¿por qué? el tamaño de mercado de tu equipo ¿cachai? o sea son esas cosas son esos tres componentes tracción mercado o sea tamaño actores ¿por qué te van a comprar esto? ¿por qué te van a pagar? ¿por qué te van a seguir pagando más? ¿cómo te diferenciáis? ¿ya? hay referentes de haciendo esto ¿no? y el equipo o sea el equipo es el equipo es algo que se mantiene yo diría hasta que las compañías ya empiezan como a escalar claro esta serie A ya serie A es como un poco distinto porque ya es una compañía que ya viene con mucho proceso ¿ya? entonces la pregunta es ¿ese equipo va a poder armar esos procesos y transformar esto de una startup en una compañía que venda 10 millones de dólares 30 millones de dólares que tiene que transformarse en un en un buque de guerra y no un botecito porque para eso no hay que solamente construir código y vender mucho o ser bueno para vender hay que hay que tener construir una compañía proceso lamentablemente porque para que esto funcione después en escala ¿cachai? bueno es una de las cosas ¿no? hay muchas variables ahí es es un poco de ciencia obviamente de arte también y de experiencia y que quizás no sé pues Tala con Pago Fácil y muchos no invirtieron porque era solo founder y decían no es que el solo founder bueno pero hay casos de que solo founder igual les va bien claro y otros que eran cinco gallos y les fue como el forro así es pero bueno entonces uno tiene que decir pero tengo que estar muy seguro que el solo founder se la va a poder solo ¿no? en el caso de los cinco seguro que se complementan y que no se van a pelear ¿no? esa ¿no? que va a pasar obvio pero son seres humanos ¿no? oye pero son todas preguntas hipotéticas que uno sabe trata de responderlas y por eso uno también tiene más reuniones más de un más de un socio se junta después de tener una presentación en un comité de inversiones donde se meten otras personas también conocen a la persona y dicen oye este tipo no me calzó o mira pregunté esto no me encantó la respuesta no sé es un poco eso ¿ya? ¿qué recomendaciones darías a alguien que esté que tenga una startup que esté levantando capital? así primero el no nunca no nunca levantes capital de esta forma no nunca no sé ¿qué es lo que te ha llegado comunicacionalmente que tú decís ay qué horror o sea yo diría que que una de las cosas que mencioné antes tema como del del tamaño del mercado el tamaño de la oportunidad y y con qué con qué armas tú vas a ir a a aprovechar esa oportunidad ¿no? entonces el mercado tiene que ser muy grande o sea estoy hablando de si yo voy a el P por Q de este mercado el precio por la cantidad de potenciales clientes hablemos de México o sea de Sudamérica sin Brasil que es el típico mercado al que van los chilenos ¿ya? no hablemos de Estados Unidos no vamos a Brasil porque son otros mundos ¿ya verdad? si este mercado es chuta menos de un billion es un mercado chico un billion dollar ¿no? mil millones de dólares ¿ya? estoy diciendo un número ¿ah? pues por ahí pero pero ya tengo una idea oye no este mercado mira P por Q me da que estos gallos pagan no sé 10 mil dólares al año y son 100 clientes en toda Latinoamérica ¿cuánto da eso? eso da da muy poco ¿cuánto da eso? no sé cuánto ¿10 millones? claro chuta no es nada o sea es un mercado rico pero para ti para que tú que estás armando la empresa o tal vez para otro inversionista claro para un ángel para un family office que se puede quedar eternum quiere tener dividendos de la compañía el ángel también quizás quiere tener dividendos brota se puede meter ahí con crowdfunding sirve pero el VC necesita que esto además que el VC no mete o normalmente hace inversiones de más de 100 mil dólares eso te iba a preguntar en Latinoamérica más de 100 mil dólares 100 para arriba ¿ya? nosotros invertimos desde 100 hasta un millón ¿ya? chuta necesitas que esa esa ficha se valorice no sé por lo menos 10 veces pero por lo menos parece que es el número mágico mínimo otros buscan más agresivos buscan 30 entonces están dispuestos a subir más riesgo cosas más alocadas quizás ¿no? pero mínimo 10 para que tú digas oye hice 3 fichas invertí hice 3 inversiones 4 que lograron tener ese desempeño ¿ya? no hablemos de unicornes nada de esas cosas mitológicas que existen bien poco eh y pero para llegar a eso bueno tengo que lograr que esta empresa que vendía no sé 100 palos al año tiene que crecer 100 veces ¿cachai? para que yo para que a mí me dé 10 veces para que a mí me dé 10 veces buen punto claro estoy inventando ahora el número pero yo necesito el crecimiento sea proporcionalmente mucho más que el crecimiento de mi inversión porque porque cada vez que las empresas van creciendo van valiendo más por los números y cada vez crecen menos porcentualmente hablando entonces no voy a explicar ahora porque hay que ver quizás una matemática pero entender que tiene que ser un mercado bien grande porque yo necesito que también después otros inversionistas para los que estamos early stage como en CID serie A hasta ahí necesitamos que después entren otros fondos idealmente porque esa es parte del negocio y ellos sí que necesitan sí o sí se van a asegurar de que este mercado es muy grande entonces y en la etapa en la que tú llegas para entrar a esa nueva etapa ya los números están o sea ya va a estar clarito cuánto cobras a los clientes cuánto te demoras en vender cuánto creces y esas cosas ya van a ser muy difícil cambiarlas muy difícil claro o sea tu trayectoria ya cuando tú eres chiquitito la trayectoria es una cosa volátil que puede cambiar un día para otro ya le pegaste el palo al gato ya cuando llevas ahí estás viendo un millón de dólares dos millones de dólares cambiar esa trayectoria es bien raro muy raro por lo menos en software ya talla sí ya hay una ruta ya hay una forma un momentum que es difícil cambiar oye producción me va a matar la producción está demasiado entretenido con rato te puedo invitar otro día es que hay cosas que yo creo que no nos comunicamos bien ni inversionistas ni emprendedores ni mentores ni hay una brecha yo estoy acá comunicando por eso pero porque te invito no porque sea simple de entenderlo nosotros somos super no hacemos nada nada de marketing pero nada imagínate claro y todos quieren un inversionista claro y ustedes quieren un buen deal sí pero no nos hablamos de qué necesitamos cada uno no hay hay una asimetría de información como de qué es lo que buscan claro yo sé lo que necesitan las compañías en estándar ¿no? o sea yo sé por qué tienen que ir a buscar capital y para qué deberían buscar capital obviamente que yo quiero saber cuáles son todas las compañías que hay afuera que no conozco en la calle pero es poco lo que los founders también hacen la pega a veces por supuesto hay muchos que sí yo diría que la gran mayoría pero hay otros que bueno tienen que hacer un poco más de investigación y a veces no hay tiempo si también el founder tiene que estar vendiendo haciendo productos levantando plata o sea no hay una respuesta la receta no pero bueno todo el trabajo previo que uno puede hacer estar preparado para la oportunidad si no te preparaste quizás está la oportunidad y no no la pudiste aprovechar ¿no? de todas maneras ¿qué se viene para Chile en el futuro? bueno nosotros hoy día estamos invirtiendo activamente un fondo de hasta 29 millones es un fondo que bueno ya les mencioné invertimos en software en recurrencia vamos el año que viene esperamos invertir en más compañías 6 o 10 compañías más ese más o menos ¿es Latam? ¿o es Chile? es Latam lo que pasa es que nosotros tenemos un fondo que tiene apoyo Corfo entonces nosotros necesitamos que la compañía tenga algo en Chile la presencia ya sea su matriz ¿ya? que normalmente está por un tiempo después las terminan moviendo a otro mercado pero pero si no si su compañía nació en Colombia en México en Perú necesitamos que al menos tengan o armen una filial en Chile ¿ya? real o sea digamos lo que le den valor real o sea mira si hace sentido porque voy a vender a clientes una cosa de papel no porque bueno además que Corfo obviamente está interesado en que las cosas sean real ¿no? tiene que haber un compromiso real de que oye como fondo de verdad veo sentido que vengan para acá o sea no solo por la plata ¿ya? entonces eso que bueno además Corfo nos hace gran parte del fondo entonces hay que hay que cuidarlo mucho porque es súper importante maravilloso si alguien se quiere poner en contacto contigo ¿cómo lo puede hacer? a través de la página de Chile Ventures sí ahí está contacto arroba chileventures.bc bueno mi correo es Conrad lo mejor es ese correo dos líneas hoy hago esto te contacto porque me acompañas esto dos líneas este es mi deck este es mi deck un deck de no sé tú sabéis 5 minutos 7 minutos como máximo 7 slides 10 slides resumido una cosa que yo pueda leer conviene tener un deck que sea para leer conviene tener que sea un deck para presentar verdad también pero es una cosa simple pero que más o menos me diga dónde está y qué estáis haciendo y quién eres quién es el equipo o sea por qué ustedes son guau y saben obviamente mucho más que nosotros de esa industria o lo que sea y el tamaño del mercado el tamaño del mercado muy bien oye muchas gracias por da visita a Comunica Mejor Vende Más va a haber segunda parte vamos a agarrar a este caballero lo vamos a invitar de nuevo para seguir preguntándole sobre cómo comunicarse con un Ventus Capital no te pierdas el próximo capítulo de Comunica Mejor Vende Más y si estás en este en este arduo camino del levantamiento de Capital estamos contigo sabemos que no es fácil pero es parte de la cueca así que nos vemos en el próximo capítulo que no le vamos a pegar al al inversionista porque hizo una muy buena entrevista y dio muy buenos datos nos vemos en una próxima oportunidad chau chau